Iniciamos con las breves locales. En Ecatepec, beneficiarios de Liconsa sufren desabasto de leche. Abrirán un santuario del Jaguar en Teotihuacán. Conductor en aparente estado de ebriedad choca contra un puesto de comida y mata a un hombre en Ecatepec. Buenas tardes, les saludo Astrid Cuevas y comenzamos con la información. De acuerdo con la distribuidora Segalmex, continúa el desabasto de las lecherías Liconsa, Decatepec y otros municipios del Estado de México debido a un problema de transporte. El encargado de Comunicación Social, Óscar Ramírez, informó que el problema de la distribución se debió al cambio de proveedores. También mencionó que pronto se resolvería el problema en su totalidad el día miércoles, aunque Catepec sigue con los problemas de desabasto. Algunos de los beneficiarios lamentaron la mala distribución de lácteos, como Gloria García, quien mencionó que esta escasez afecta a los consumidores, en su mayoría que son de escasos recursos económicos, porque mientras en Liconsa, 4 litros, cuestan 22 pesos, en la tienda rebasan los 80 pesos, lo que representa un duro golpe para los bolsillos de la gente. Por su parte, Juana Galicia y Sara López, otras dos beneficiarias de la tarjeta Liconsa, este miércoles ya no alcanzaron más que una bolsa de leche cada una de ellas, por lo que esperan que en los próximos días se regularice el abasto, ya que tienen niños pequeños que dependen de este alimento. Recientemente, directivos de Kinder Sorpresa y Kinder Chocolate, de la mano con Reino Animal, anunciaron la creación de un santuario del jaguar en el Centro de Conservación, ubicado en Teotihuacán. En una conferencia de prensa, señalaron que ya se estableció un espacio que promueve la conservación, rehabilitación, investigación y en su momento la liberación de la especie. Al mismo tiempo, lograron brindar educación y concientización a las familias mexicanas, para que después de visitar este santuario, comprendan las distintas formas en que los chicos y grandes pueden ayudar al cuidado de esta especie día con día. Para saber un poco más sobre el tema, el director del Reino Animal, Itiel Berrún, platicó con el Heraldo de México sobre los planes que tiene para el proyecto de conservación animal que abrirá en el mes de octubre. En Ecatepec, un conductor en aparente estado de ebriedad, arrolló un puesto de hamburguesas, se impactó contra una tortillería y mató un hombre que se encontraba en el lugar tras perder el control de su auto. Los hechos ocurrieron en la madrugada del jueves, cuando el conductor, quien fue identificado como Mario Enrique N., de 36 años, provocó un fuerte accidente sobre la avenida Luis Echeverría, en la colonia Nueva Aragón, en el municipio de Ecatepec, después de perder el control de su auto por supuestamente conducir bajo los influjos del alcohol. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades municipales, el hombre derribó un puesto de hamburguesas y posteriormente se impactó contra una tortillería. A su paso, arrolló a un hombre quien quedó prensado entre el auto y el local. El hombre perdió la vida en el lugar de los hechos. Debido al fuerte impacto, la parte superior de su cuerpo quedó destrozada. Mario Enrique N. fue detenido por el delito de homicidio y fue trasladado a la agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.